Te he intentado y hago todo Para que te quedes a mi lado Y nada me ha funcionado Creo que tu corazón es más frío que un helado Y por eso de helado yo Estoy dejando tu amor No entiendo lo que pasó Si esto un día sí funcionó Pero se deterioró Y a nuestro planeta de amor le caieron Y el teoro sí se acabó Como si fuera una neblina Que el tiempo con el viento se llevó Y nunca jamás volvió Tú sabes que me dolió Hasta creo que me cambió Mi amor Cuánto te extraño Pero así al menos no me haces daño No te lastimo y suena extraño Si nos amamos y no sabemos Estar tranquilos Juntos los dos Oh no Oh no Y así suena Así es Compa Dani Así nomás compa casi Dani Luz He intentado ya de todo Para que te quedes a mi lado Y nada me ha funcionado Y nada me ha funcionado Creo que tu corazón es más frío Que un helado Y por eso de helado yo Estoy dejando tu amor No entiendo lo que pasó Sofía así funcionó Pero se deterioró Y a nuestro planeta de amor Le cayeron meteoros Y se acabó Como si fuera una neblina Que el tiempo con el viento se llevó Y nunca jamás volvió Tú sabes que me dolió Hasta creo que me cambió Mi amor Cuanto te extraño Pero si al menos No me haces daño No te lastimo Y suena extraño Si nos amamos Y no sabemos Estar tranquilos Juntos los dos Oh no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. De los Corridones, compa Kevin. De las composiciones, compa Jesús. Un rol en la bolsita de la cuchita, la que acabo de comprar ahí en la esquina. Que me pone loco, lo dice la gente, yo siento que nadie es loco solo por ser diferente. Soy marihuana y nunca lo he negado, unas heladas ya saquen, el otro blon sirve que no se apagó el cerebro.